Yo no te estaba buscando, bebé Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Lo fuimos calentando Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es El mío, pero LJ Display La perfección musical Ya está muerto hoy día Ya está muerto hoy día Me invertimos en el hotel en un pistero 24 horas nada para lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Ah, ah, ah Ding, 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 ding Ding, 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 ding En la mezcla En la mezcla DJ Johnny de Jesús El que no juega El estilo que nadie podrá clonar Algo así que a la... Te pido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suel Conchota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Rompa Pero no puede con mi Boom, 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 boom Y si hay alguien que me rompa Que no puede con mi Boom, 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 boom Tengo pulete con Tommy Shorty Dejamo el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Tola, baby Quiere un party Un comentario Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, yeah, yeah Salgo así que a la... Te pido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suel Conchota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Rompa Pero no puede con mi Boom, 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 boom Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi No, 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 no podíamos dejar este sistema en manos de cualquiera LJ Display, la perfección musical Convertimos el hotel en un putero, 24 horas más pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero, oh, oh, no te grites sexo, oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso, te abro las dos piernas y te atravieso, hey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría, hey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría, hey Si el reloj no tiene más tiempo Tienen todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Me dejó, pero se envició Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, hueputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría, hey Si el reloj no tiene más tiempo Desde brisas del sur Mezclando para ti El que no juega DJ Johnny de Jesús Yo soy de Jesús El que no juega El que no juega En sesión En sesión L.J. La perfección musical La perfección musical Ese partido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese Librito Diseñador gráfico L.J. La perfección Inversiones Inversiones San Juan Rojas Producciones Cherofine Víctor Dario de Venezuela Ya no sé qué pasó Cómo todo se acabó Quizás Tan solo no era para nosotros Pero sé que tú No me puedes olvidar por más que intentes Sé que estoy en tu mente siempre Cuando quieras nos vemos tan solo dime ¿Sabes qué tú? Si quieres verme Solo escribe Y podemos repetir En nuestro lugar secreto No, no hay mucho que desear Tú calla y yo coqueto Cuando quieras nos vemos tan solo Dime, sabes que tú si quieres verme Solo escribe y podemos repetir En nuestro lugar secreto No, no hay mucho que desear Tú calla y yo coqueto A mí me gustan las cosas calladas Porque son más sabrosas Bombón, una chica súper poderosa A mí me gusta porque es hilosa y callada Esa baby es otra cosa Yo la conocí bailando No se veía tan santo, yo no soy santo Esa misma noche nos terminamos enredando Y donde hay fuego puede que el corazón termine jugando Yo, normal, animal no funciona Tarde o temprano uno de los dos traiciona Está cabrón, por eso no quiero amora Menos que sea pa' comerte a cualquier hora Yeah, yeah, baby Fácil no vas a olvidar Como yo te lo hacía Difícil de superar Yeah, yeah, yeah Fácil no vas a olvidar Como yo te lo hacía Difícil de superar Yeah, yeah Cuando quiera nos vemos tan solo Dime Sabes que tú si quieres verme solo escribe Y podemos repetir En nuestro lugar secreto No, no hay mucho que desear Tú callas y yo coqueto Mezclando, mezclando, mezclando DJ Johnny de Jesús El que no juega Yo no sé Yo no sé ¿Qué será? Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas en la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Baby, de ti pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en El idioma En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en Que si de pronto Si lo permiten, mami, cada vez no es pronto Si tú me dejas en la merced de este monto Y ponte el traje que te traje, tonto Olvídate del tonto aquel Tú vas a fumar y yo a beber Le estás oscuro, mami, nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así Baby, de ti pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en El idioma En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en En mi mente tengo un polvo Pensando en el día en que en ese cotito hice mi debut No te voy a mentir como Mickey Good La única que me pone bella cual eres tú Y no hay colma en que te borre, corre Y no hay colma en que te borre, corre Contigo que el negocio siempre se corre Sabes que puedes llamarme cuando te ensorres Que yo me la paso pensando en ti Y en lo rico que te di Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde le ponga música a la buca y botellero Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente Donde hay ambiente, independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas de siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llaman la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco a mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco Sé que esto sí capero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de fili pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo La voz favorita baby Se va pa' la calle en busca de un jangueo En donde haya música ella busca y vos te llevo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y ya está puesta pa'l perreo Háblame de ti como tú estás quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto No te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Me lleno Luna y estoy jugando con la liga de atracción Por esa choriga paso pensión A veces le bajo porque es una excepción Te juro que yo trato y ponen la canción Que la dejen en repeat Baby Te voy a hacer todo lo que pediste los tweets Tú no cantas pero vamos a hacer un feed Si tú me ordenas llevas como el ugerí Y no me ronques baby dispara Que ya yo me puse el chale con ti bala Vamos a matarnos en la raya Un duelo cara a cara Y no me ronques baby dispara Que ya yo me puse el chale con ti bala Y no te voy a mentir Le voy a hablar la cara Contigo tengo un crush De echártelo en la cara Me mata y no aguanto Yo te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Y el que controla Todo este poder Luis El único creador Si no me llamas yo te llamo No voy a permitir que nos enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Quizá que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidos Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cure Lo de ustedes yo no creo que dure Quédeme con calma no te apures En la cama hago que los sentimientos suben Cuando me dices que ya ganas no te da Tú tienes una enfermedad Que solo conmigo puedes curar Baby tú le fallas porque yo no te fallo Cuando te pierdes baby yo te rayo Me pides más si quieres más Si ya tú sabes a qué número llamar Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Ella siempre estaba como tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias a ese maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te cogí Yo te cogí Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió No sé si fue casualidad Pero apareciste en el momento exacto Cuando había renunciado a buscar Yo te vi en la disco pasar No pudimos disimular Las ganas que teníamos de comernos Y con mis ojos yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Y con mis ojos yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Voy a crear un satélite que me diga dónde tú estás Quiero un olente rayo de aquí pa' verte de un mapa Cuando tú te pierdas y no te puedo encontrar Te voy a dar un mapa con mi casa nada más Si se acaba la peli hacemos otra parte Cada los problemas ponle un punto y aparte Cada fotografía en tu hit es un arte Se me para el corazón mirarte Si se acaba la peli hacemos otra parte Cada los problemas ponle un punto y aparte Cada fotografía en tu hit es un arte Con mi para el corazón mirarte Y con mis ojos yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Y con mis ojos yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Venga a mí no me hables amor Conocerte mis intenciones Lolo, tú sabes bien que no quiero nada serio Que yo te hable claro, te dije que yo estaba a criterio Y ahora con tu pique te abusas, los panties del color de la blusa Me tiene dando vueltas floribuletas rusas Cuando tú quieras me usas, pero no se valga malo Tranquila, quítate la ropa, disfrútate en la noche y vacila Que tú y yo somos uno por hoy, pero no te ilusiones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby a mí no me hables amor Conocerte mis intenciones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby a mí no me hables amor Conocerte mis intenciones Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos bueno Si tú quieres ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo vea Lo que ahora es que lo pasamos Si estás bonita, bonita el shorty Desde mi dura te digo I'm shorty Siente que bonito te queda el turny Bailando por mi cama y hagamos un party Tú y yo Y me gusta Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Baby No sé qué pasó Que a mi boca le gustó Cuando un beso te robó Era solo un huevo Que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente No sale su nombre Si quieres repetir Yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo Aunque sea lejos Me desespero Si no te veo Dios mío Dios mío que enchuf school Yeah, yeah, yeah Oh, yo me desperco Yo una enchuf Contigo una enchuf Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te despedí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien te queda tu color de la piel labial Me desespera su cara al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, te enchufla Le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchufla Le, 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 yeah, yeah Contigo un enchufla Le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchufla Le, le, yeah, yeah Oh, yeah Anthony Brito Diseñador gráfico Diseñador gráfico Me, 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 me Mezclando Me, 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 me Mezclando Solo mi número borraste Pa' que me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Vuelve otra vez Aunque si una vez loco me trae Pa' se me tiene el mal de la cabeza Hace cuánto tiempo no me besas ¿Qué chingas sería si tú regresas? Vuelve otra vez Aunque si una vez loco me trae Pa' se me tiene el mal de la cabeza Hace cuánto tiempo no me besas Yo sigo esperándote Te comes a otro y yo pensándote ¿Cuándo podría estar bellaqueándote? Baby yo te quiero aunque no se note Yo aquí sigo firme aunque no se nos dé Pa' que me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado Y aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Borraste mi número Pero tú te lo sabes de memoria Y me paso siempre viendo tus historias Tú me quitabas los Calvin Klein Yo a ti te quitabas los Victoria Y no falla que por la mente me corra Un pasaje pedí y volé hasta Madrid Pensando en todas las noches Y todas las poses que te di Me enamoré de ti No sé si tú de mí Soy fanático número uno De hacer tres mil Con quien hará el espejo en paña Ese culito me extraña No me hace nada la campaña Quiero una baby de España Tengo que darle a la caña Ella la mente me daña Y a quien engaña Dice ni que me olvido Y le envié un DM Y ni siquiera lo miró No dijo que se iba Tampoco viró Por tu captura Estoy dando más de un millón Pa' que me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche Sé que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña El baby hot baby Maluma baby Con my towers Papi y one LJ Producciones Richard Coa Team New Evolution Team New Evolution Producciones SR Está mezclando DJ Jami de Jesús El que no juega De esta manera finalizo mi show Esperando que haya sido del agrado De todos ustedes No sé qué fue Si la distancia o el pasar del tiempo Pero no miento Que me la paso mirando tu foto A tus amigas le hablo de ti Pero todo queda entre nosotros baby Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo La nota me da con verte de nuevo Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo La nota me da con verte de nuevo Solo con un pop, pop Me da con llamarte Maldita nota me hace recordarte El mismo remedio para olvidarte Me dio con el cel a explotarte El tinto que pusiste Ya parece una alarma Si suena de madruga soy el que te llama Sabiendo que tal vez tú a mí no me extraña Llamarte se ha vuelto parte de mi mala maña Y tú me llamas A ver si ni lo creo Dime que es de tu vida Que ya no te veo Tengo el DM lleno de mensajes que no leo Por estar viendo tus fotos y tus videos Y no sé si será Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo La nota me da con verte de nuevo Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo La nota me da con verte de nuevo Quiero verte de nuevo Estoy bien tirado pa' atrás Pero así por ti me muevo Donde tú quieras le llego Es que no soy el mismo Desde que te despedí Por algo te acuerdas de mí Fue que bebí medio con llamarte Aunque está con otra te eres aparte Yeah Y no te creo Puedo notarlo cuando te veo Aunque no me digas nada Compartimos el mismo deseo Y no te creo Puedo notarlo cuando te veo Aunque no me digas nada Compartimos el mismo deseo Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo La nota me da con verte de nuevo Y no me digas nada Y no me digas nada Puedo notarlo cuando te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo Siempre me da con buscarte cuando bebo Siempre me da con buscarte cuando bebo Juta Puedo notarlo cuando bebo Chris King on the beat CW Chris Wander Dime J.Wheeler Las favoritas mi amor Y Monopoly J.Wheeler Flow Music Dynamic Record 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 Cori Gracias por ver el video.